Fundación Mítica de Buenos Aires de Jorge Luis Borges Y fue por este río de soñera y de barro que las pruebas vinieron a fundarme una patria. Irían a los túmbulos barquitos pintados entre los camalotes de la corriente Zaina. Pensando bien la cosa, supondremos que el río era azulejo entonces como oriundo del cielo con su estrellita roja para marcar el sitio en que ayonó Juan Díaz y los indios comieron. Lo cierto es que mil hombres y otros mil arribaron por un mar que tenía cinco lunas de anchura y aún estaba poblado de sirenas y embriagos y de pedras y imanes que enloquecen la brojura. Prendieron unos ranchos trémulos en la costa, durmieron extrañados. Dicen que en el riachuelo, pero son embelecos fraguados en la boca. Fue una manzana entera y en mi bairro, en Palermo. Una manzana entera, pero en mitad del campo, expuesta a las auroras de lluvias y suestadas. La manzana pareja que persiste en mi barrio, Guatemala, Serrano, Paraguay y Gurruchaga. Un almacén rosado con revés de naipe brilló y en la trastienda conversaron un truco. El almacén rosado floreció en un compadre, ya patrón de la esquina, ya resentido y duro. El primer alganito salvaba el horizonte con su achacoso fuerte, su habanera y su gringo. El corralón seguro ya opinaba irigoyan. Algún piano bandaba tangos de saborido. Una cigarrería salmó como una rosa el desierto. La tarde se había ahondado en aires. Los hombres compartieron un pasado ilusorio. Solo faltó una cosa, la vereda de enfrente. A mí se me hace cuento que empezó Buenos Aires. La juzgo tan eterna con toda el agua y como el aire. A mí se me hace cuento que se me hace cuento que se me hace cuento que se me hace cuento.